La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días La Iglesias La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La arandela y la palmeta. ¿Tú arribes? La arandela y la palma. 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 La arandela. La arandela y la palma. Una parella que va a viure en el jardín del poble. Y la estileta que también se ha de mirar. Muy simpática la estileta. Y la estileta que va a viure en el jardín del jardín del jardín del jardín del jardín del jardín del jardín. Y la estileta que va a viure en el jardín del 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 jard ¡Gracias! 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 Un treball pesa 63 quilos, a plusura 67 quilos i ja us poden imaginar la seva alçada. 3,90 metres i 3,80 metres. Acompañados, evidentemente, por la gente que esperan que hasta el último momento se están cuidando y vigilando y que se han hecho muy bien. Ya tenemos aquí el escenario. Pau y alegría a los eventos de la Europación. Y a los eventos de la Cultura, que también se aproximan y pujaran dalt de este escenario. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.